Este es el resumen de las notas más importantes que publicará la prensa en su edición de este 3 de diciembre. El cine universitario está en desidia desde 2008. En Panorama se publica información relacionada con esta situación, que ha mantenido por tres años cerrado el centro audiovisual de la casa de Mendes Pereira. Conozca la versión de las autoridades de esta casa de estudios sobre la situación de este local. Una representación del Foro Económico Mundial visitó esta semana Panamá para compartir los resultados del último índice global de competitividad. Panamá ocupó la posición 49 de las 142 economías, siendo el tercer país de la región en ubicarse entre las 50 economías más competitivas del mundo. En Economía y Negocios busque un análisis de expertos que destacan las fortalezas y las debilidades del país en materia competitiva. La Comisión Suprema Electoral Egipcia anunció este viernes los resultados parciales de los dos primeros días de votación de las elecciones legislativas del país. Los resultados de los comicios parlamentarios fueron retrasados el jueves por segundo día consecutivo, lo que coincidió con las críticas vertidas por los observadores egipcios del trabajo que realizó la Junta Electoral. En Deportes se publica un análisis completo de la difícil pelea del pugilista panameño Anselmo Achimito Moreno, quien defiende su corona supergallo de las 118 libras ante el armenio Big Dar Chillán. El armenio ya ha enfrentado a los mejores boxeadores en esta categoría. Y si usted es de los que viven rodeado de ruidos causados por el ambiente de la ciudad, busque este sábado un reportaje sobre el estrés urbano. Varias investigaciones científicas demuestran cómo las personas que viven en ambientes urbanos tienen un mayor porcentaje de sufrir de estrés, ansiedad y trastornos mentales que aquellas que viven en el campo. No olvide consultar Prensa.com, la página oficial de la prensa, el diario libre de Panamá.